¿Alguna vez has pensado en cómo tus emociones afectan tus decisiones y relaciones cada día? ¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen manejar el estrés y los conflictos mejor que otras? Pues bueno, hoy en Psiquia Académica vamos a compartir un tema profundo, la inteligencia emocional. ¿Qué es la inteligencia emocional? Podríamos decir que la inteligencia emocional es como un calidoscopio emocional que nos permite ver la gama completa de nuestras emociones, entender sus patrones y cómo éstas se mezclan e interactúan entre sí y las de los demás. Pero vayamos un poco más allá. Según Daniel Goleman, un psicólogo estadounidense que popularizó el término, la inteligencia emocional comprende cinco elementos clave, la autoconciencia, la autorregulación, motivación, empatía y las habilidades sociales. La autoconciencia es el primer paso, es como un espejo que refleja nuestros propios sentimientos y emociones. ¿Te has despertado alguna vez sintiéndote molesto sin saber por qué? La autoconciencia te permite entender el porqué de tus emociones, identificarlas, nombrarlas y reconocer cómo te afectan. Por su parte, la autorregulación es como el timón de un barco que nos ayuda a navegar en el océano de nuestras emociones. No se trata de reprimir nuestras emociones, sino de entenderlas y gestionarlas de manera adecuada. Con una buena autorregulación podemos manejar la frustración, controlar los impulsos y mantener la calma en situaciones estresantes. Es como tener un amortiguador emocional que nos protege de los altibajos emocionales extremos. La motivación es el combustible que nos impulsa a lograr nuestras metas y las emociones juegan un papel crucial en ella. Las emociones positivas pueden ser un poderoso motor de motivación, mientras que las emociones negativas pueden actuar como frenos. La inteligencia emocional nos permite utilizar nuestras emociones para motivarnos y perseguir nuestros sueños, en lugar de permitir que nos bloqueen o nos hagan descarrilar. Ahora, pasemos a la empatía. ¿Alguna vez has visto a alguien llorar y has sentido una punzada de tristeza? Eso es la empatía, la capacidad para entender y compartir los sentimientos de los demás. Es como tener una antena que nos permite sintonizar las emociones de los demás, nos permite ponernos en su lugar, entender cómo se sienten y responder de manera adecuada. Por último, las habilidades sociales son como las herramientas que nos permiten interactuar de manera efectiva con los demás. Una buena inteligencia emocional nos permite comunicarnos de manera eficaz, resolver conflictos, trabajar en equipo y construir relaciones sólidas y saludables. ¿Por qué es importante la inteligencia emocional? La importancia de la inteligencia emocional podría equipararse a la necesidad de tener un mapa cuando estás explorando un territorio desconocido. Podrías decir, no necesito un mapa, puedo encontrar el camino por mi cuenta. Puede que llegues a tu destino, pero también podrías perderte, llevarte el doble de tiempo o terminar en un lugar completamente diferente al que tenías en mente. La inteligencia emocional es ese mapa para navegar por el vasto y a veces turbio mundo de nuestras emociones y las de los demás. En primer lugar, la inteligencia emocional juega un papel esencial en nuestras relaciones personales. Imagina que estás en una discusión con tu pareja, las emociones están a flor de piel, las palabras pueden salir volando como dardos y antes de que te des cuenta estás diciendo cosas que realmente no querías decir. Ahora, si tienes una alta inteligencia emocional, podrías reconocer tus emociones, entender por qué estás molesto y comunicar tus sentimientos de una manera no confrontacional. Esto no solo puede evitar conflictos innecesarios, sino que también puede ayudar a profundizar tu relación y fomentar una mayor comprensión mutua. En el ámbito profesional, la inteligencia emocional es igualmente crucial. A fin de cuentas, el trabajo no es solo una serie de tareas que debes completar. También es un lugar donde interactúas con otras personas, enfrentas presiones y desafíos y debes manejar tus emociones para mantener un alto rendimiento. Un líder con alta inteligencia emocional puede identificar y entender las emociones de su equipo y usar esa información para motivarlos, proporcionar retroalimentación constructiva y fomentar un ambiente de trabajo positivo. Además, la inteligencia emocional tiene un papel crucial en la gestión del estrés. En la vida moderna, el estrés es casi un compañero constante. Sin embargo, con una buena inteligencia emocional puedes reconocer las señales de estrés, entender qué es lo que está causando y encontrar maneras efectivas de manejarlo. ¿Te sientes abrumado por una tarea en el trabajo? En lugar de entrar en pánico, podrías entender que tu estrés proviene de la sensación de no tener suficiente tiempo y luego buscar formas de manejar tu tiempo de manera más efectiva. Otro aspecto crucial de la inteligencia emocional es la autoconciencia. Esta habilidad nos permite reconocer nuestras propias emociones, entender su origen y cómo nos afectan. Por ejemplo, si te sientes ansioso antes de una reunión importante, una buena autoconciencia te permitirá reconocer esta emoción, entender que proviene del miedo al fracaso o a la crítica y encontrar formas de manejar ese miedo. La inteligencia emocional también está estrechamente vinculada con nuestra salud mental. La depresión, la ansiedad y otras condiciones de salud mental a menudo están relacionadas con incapacidad de manejar nuestras emociones de manera efectiva. Con una alta inteligencia emocional podrías reconocer los signos de estas condiciones, entender tus emociones y buscar ayuda cuando la necesites. ¿Cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional? Ahora que entendemos qué es la inteligencia emocional y por qué es tan importante, llegamos a la parte crucial. ¿Cómo podemos mejorar nuestra inteligencia emocional? Bien, agárrate porque estamos a punto de embarcarnos en un viaje de nuestra automejora emocional. Primero que nada, debemos recordar que mejorar la inteligencia emocional no es como aprender a hacer malabares o a tocar el piano. No hay fórmula exacta o un manual de instrucciones que pueda seguir paso a paso. En cambio, mejorar la inteligencia emocional es un proceso continuo de autoreflexión, práctica y aprendizaje. El primer paso para mejorar nuestra inteligencia emocional es desarrollar nuestra autoconciencia. Y esto empieza por prestar atención a nuestras emociones. ¿Alguna vez has tenido un día en el que te sientes molesto pero no sabes por qué? Esto es un signo de baja autoconciencia. Para mejorarla, podemos empezar por llevar un diario emocional. Todos los días toma unos minutos para escribir cómo te sientes y por qué crees que te sientes así. Con el tiempo empezarás a ver patrones en tus emociones y entenderás mejor qué es lo que las desencadena. El siguiente paso es trabajar en nuestra autorregulación. Esto implica aprender a manejar nuestras emociones en lugar de ser controlado por ellas. Una técnica efectiva para mejorar la autorregulación es la meditación de mindfulness, que nos ayuda a observar nuestras emociones sin juzgarlas ni reaccionar a ellas de manera impulsiva. También puedes practicar técnicas de manejo del estrés como la respiración profunda, el yoga o el ejercicio físico que puede ayudarte a calmar tus emociones y a pensar con más claridad. En cuanto a la motivación, la clave para mejorarla es aprender a utilizar nuestras emociones a nuestro favor. Por ejemplo, si te sientes ansioso por un proyecto importante, en lugar de dejar que la ansiedad te paralice, puedes verla como una señal de que realmente te importa hacer un buen trabajo y usarla como un impulso para prepararte a fondo. En lo que respecta a la empatía, una manera efectiva de mejorarla es practicar la escucha activa. Esto significa prestar atención completa a lo que la otra persona te está diciendo, tanto en palabras como emociones, y responder de manera que demuestre que realmente entendemos y valoramos sus sentimientos. Por último, para mejorar nuestras habilidades sociales, podemos practicar la comunicación emocionalmente inteligente. Esto implica expresar nuestros sentimientos de manera clara y respetuosa, solicitar feedback, resolver conflictos de manera constructiva y demostrar comprensión y apoyo hacia los sentimientos de los demás. Y eso ha sido todo por este video, siga académicos. Si te gustó el contenido, recuerda suscribirte y darle clic a la campanita para que puedas disfrutar de nuestro contenido. ¡Hasta la próxima!